3, 2, 1, tiempo No estás exento, yo te tengo en venta Tu impuesto, tu ex, creo que estás puesta No estás dispuesto, no se disimula Simplemente los dos hermanos, sabes ser más hardcore Tienes economía, te lo pides con el agua Si tú tienes todos más, de ser aún, de 3, 4, 4 Mi hermano, sabes que soy el primero, tuve 20 Te vas a ver, te veo, creen que Porque sabes que ahora mismo, porque yo me salgo Por el papá, soy el jódido, máster de las fuentes Eso va con todo el papá, porque sabes que ahora mismo Me duro para mi papira Me dan dos en mis móviles Para corrupción, le pondré al 50 al equipa ¡Tiempo! 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 Venga, salve de qué queda, manos arriba, ¿o qué? 3, 2, 1, tiempo Entonces sabes lo que pasa, que es una disciplina Yo soy el mejor cobrón y yo te tengo aquí en la esquina Pues se tiene economía y me lo han sido tan ¿Por qué te bata moneda? Y me fui de fibras ¿Por qué sé, cabrón? Entonces yo te meto de esto ¿Sabes? Yo sé que los ancestros meto en testos Entonces sabes que no sé que el cabrón Y la economía la tengo yo, está aquí con mi constitución ¿Entiendes, cabrón? Esto no es lo mismo Yo soy el mejor y la pirámide un seísmo Se cae como aunque seas un iluminati, cabrón Si te volvieron a todo el Simpsons ¿Por qué sé, cabrón? Entonces sabes que esto es distinto Entonces sabes lo que pasa, que tú eras el campeón Pero aquí yo me he puesto Joder y te lo vengo Entonces sabes lo que pasa, que es una disciplina Última Porque vos sos santo gato y yo te vengo a destruir Sabes lo que pasa, que era perro como el Charlie Porque tengo estilo lasta y pedigrí No, cabrón, entonces sabes que esto a ti te da aña Yo soy el mejor y no me voy pa' España Nadie te amaña Pero yo soy como el lato de Garfin Porque te lo das aña ¿Entiendes, cabrón? Y esto ya es así El no diga el favorco porque no lo vas a descubrir Vas a abrir la tapa, yo te tapa la boca El perro porque está por el tenterrero en su margata Entonces este no es el perro Pero yo tengo como lindado un caballo y te entierro Lo que pasa, sabes que a ti ya te marará Quien comparte es los que da y mata ¿Entiendes lo que te pasa? Que yo juego con el tema y el estilo a ti sobrepasa Lo que pasa, que yo soy el rex porque soy policial No eres, ¿te acaso no me ves? Entonces vemos hoy al lato y a ti te lo entierro Porque yo soy salvo pero ven por este juego Última Lo que pasa, que le mato a ti los perros Yo mataría a todos los que están en los entierros ¡Tiempo! Tiempo la frase ¡Sí, señor! ¡Wup! ¡Wup! Tres, uno, tiempo Yo de copa Mario Johnson, hermano, y por la cuyo es SIDA, simplemente hago, esta sigues mi vida. Tú serías una serie de pared de esa vida, porque para ganarme necesitas siete vidas. Pica como todas de esa mierda, cabrón, simplemente meto dentro de la improvisación. En verdad no tos en un cabrón, te enfrentas conmigo, es un acto suicida, eres los perros de Pablo. ¿Tú entiendes lo que suelto? En verdad no puedo saber que ahora mismo llamo el agua. Tú no sabes un poco al agua, eres carayo, usas para el fuerte público, ching, guagua. Canta, sabrón, porque saben que no vengo a competir, saben que ahora mismo el vivir, sí, tú eres un caniche, no te piques tan perdido en vez de elegir. No, hermano, porque saben que ahora mismo insisto, te vas a dar a la paliza como al disco, te da lo que os sabéis que ya te quedas en film, porque vas a París y tú eres París Hilton, que no puedes alterar conmigo, simplemente lo que sabes que ahora mismo tengo interés. Última, loco, sabe nada, ya te mata, eres un pueblo, yo te quiero, mamarás a cuatro patas, tú te vas a acabar, la siguiente, por favor, vete a las dos cosas y oscuroso nunca. Pero si no te la sé para la media, o sea, te das mil, 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 túne, ¿eh? Sí, que te ves, en serio, tío. Sí, o sea, sabes que... Ya, ya, pero... El chato sí, va. Vale, voy a cogerme la chuleta, niño, niño, niño. Vale. En tres, dos, uno, réplica. Tres, dos, uno, cinco. Simplemente, esto que antes viene de remote, tus palabras fuertes, con magia de Harry Potter, en verdad me subo a la máscula del bloque, ¿quieres saber que esta lámula te presenta a Abraham Stocker? Abraham Stocker, pero qué cabrón, eres Harry Potter, el polvo te lo he hecho yo, entonces yo voy donde su amiga de Dios, el último que he sido, ¡brate, ron! Me arrepentiste, hermano, porque se ha venido a clavado, simplemente loco, esto es improvisado, lo tuyo no es muy improvisado, porque ha repetido, hasta creo que te trajo, mal de ociano. Sientemos el mal pollado, y tú el mal de ojo, porque los puentes han dejado, lo que se cabrón es porque has contestado, y en el contexto, por supuesto que lo he demostrado. Tienes un ojo, pero sabes que me insisto, simplemente loco ahora mismo te deja pito, yo soy corneone, hoy soy soñecito, en los cíclopes no entran a mi olipto, un día a mi olipto y es pa' ti te jode, yo ahora soy un cíclope, que te mejores, lo que pasa que yo soy el ojo de Samson, abráchate que te voy a desbocar las dos corres. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Otra vez? Desde mi izquierda, lleva a mi derecha, lo quiero en 3, 2, 1... ¡Joder! Reimplica, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sabes lo que pasa, el DJ te manda las aracumbas, yo soy el mejor, sabes que hay algo que te limpas, yo soy el DJ que es la batalla, joder, joder, obseso y eres rumba. El mundo te rompa porque sabes esforzarte, simplemente loco, pues ya la vuelvo a matarte. Tú en vacaciones, quieres verse mentales, mira tu rival, lo tienes ya delante. Entonces sabes lo que pasa, Ben, pero eso que ha sido un pinbo que... Yo que sé, cabrón, te voy a demostrar que te pones DJ y se pones en el clavo. No soy paño o nada, dentro del instrumento, tal MC, simplemente loco, pues yo voy a permitir. Me habla de DJ, te lo supo en el free, que eres de más, no te lo afecta, es tu y a ti. Entonces sabes lo que pasa, cabrón, que te pienso demostrar en este micrófono. Yo te encuentro como un DJ y te hago el visionero cuando entro en la acción. No entro en la acción porque se ha venido a botar a matarte, simplemente loco, hermano, ya no eres pilén. Tú eres Sunshine porque eres pilén, eres el arcoví, batería de los niños, ¡túenco! ¡Sac! ¡Vaya reprimado! Lo quieren, tres, dos, uno, vale, pasa, joder, Echega, ¿cuál te pido para el rey, o qué?